Hace una década para este agricultor colombiano contemplar sus campos cultivados de vegetales era un sueño imposible de lograr. La finca de Gustavo Villegas está ubicada en una zona en donde la violencia guerrillera tenía azotada a la población. Por eso durante años su familia tuvo que vivir lejos de este lugar y Villegas quedó allí solo arriesgando su vida. La subversión tuvo más terreno, más ocupación geográfica, el gobierno tuvo menos manejo del país. Pero su situación y la de muchos otros empresarios del campo colombiano comenzó a cambiar gracias a la política de Estado denominada Seguridad Democrática, puesta en marcha por el presidente Álvaro Uribe Vélez desde el 2002. Hoy lo que muchos se preguntan es qué pasará con esta estrategia el día que su creador y ejecutor deje el poder. La Seguridad Democrática se fundamentó en el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, continuando la política de su antecesor Andrés Pastrana, que había conseguido el apoyo del presidente Bill Clinton con el programa de ayuda conocido como Plan Colombia. Y hay una decisión de empezar, digamos, a aumentar el gasto público de manera importante, con el propósito de enfrentar particularmente a las Farc. Uribe gana la presidencia porque las mayorías querían una política que atacara a las guerrillas y a los grupos de autodefensa. El país ya en ese momento venía, digamos, hasta la coronilla, digo yo, de una situación de violencia supremamente vieja que había aumentado bastante. El país se siente engañado en el proceso del Caguán, es decir, se siente que no es viable en ese momento una solución política del conflicto armado. Los granjeros habían perdido las cosechas y abandonado su ganado por la inseguridad que representaba ir a sus fincas. Todos estábamos secuestrados, era un secuestro del país en general. Las vías estaban desoladas, la gente no salía de las casas. La situación era muy compleja, la economía agraria se había destruido, las instituciones se habían perdido. Tanto la guerrilla como los grupos paramilitares estaban asolando esas carreteras, hacían retenes en muchos sitios, secuestraban o de manera individual o de manera masiva a muchos ciudadanos. El transporte estaba muy reducido, tanto de mercancías como de pasajeros por esas carreteras. Pronto se vieron los primeros resultados. La gente pudo volver a las vías y hubo tal aceptación que los más adinerados aprobaron pagar un gravamen al patrimonio. Este impuesto de guerra y otras políticas, como las redes de informantes civiles, generaron golpes contundentes a la guerrilla. Pero en medio de la guerra los campesinos sufrieron en carne propia los rigores de esta arremetida. Muchos de ellos huyeron de sus tierras para salvar sus vidas. Beatriz Alba escapó después de que su esposo fue asesinado. Fue difícil la salida de allá, pero lo logramos a la madrugada. La madrugada fue que logramos y eso volando nos retenes para poderlo sacar de allá del sitio, de la guerrilla y del ejército, porque había ejército también en carretera. Ella y sus tres hijos engrosaron los cordones de miseria de Cali, la segunda ciudad del país. Su hijo mayor regresó al campo dos años más tarde. Él fue allá a reclamar, a reclamar lo de la muerte del papá y entonces ellos le dijeron usted también quiere su parte, entonces también lleve. Y entonces fue cuando lo asesinaron a él también. Esta situación se vivió a lo largo y ancho del territorio nacional. Tres millones y medio de personas desplazadas, son 600 mil unidades de producción agrícola, campesina y campesinos medios. Había unos campesinos ricos también que fueron desplazados, que dejaron de producir. Pero no solo fue el destierro para millones de colombianos. En la aplicación de la seguridad democrática se cometieron abusos contra los derechos humanos, como los llamados falsos positivos. Consisten en que numerosas unidades de las Fuerzas Armadas secuestran jóvenes de los barrios populares, los asesinan para cobrar recompensas. También hubo interceptaciones telefónicas a la oposición y a las altas cortes, lunares que incluso reconocen los arquitectos de esa política. A pesar de estos problemas, hoy muchos colombianos, como Gustavo Villegas, sienten que la seguridad democrática fue efectiva. Apenas ahora hemos venido a limpiar potreros, a organizar las vacas, porque ya tenemos como más seguridad de que esto va a seguir así. Lo que se refleja en los índices de producción en el campo. Se ha recuperado cuando el gobierno Uribe entró, la producción agrícola estaba alrededor de 20 millones de toneladas. Hoy estamos alrededor de 28, 30 millones de toneladas. Según los analistas, las FARC han sido tan golpeadas que hoy, de cerca de 20 mil guerrilleros, solo queda la tercera parte en armas y el secuestro se ha reducido en un 95%. Pero contrariamente a lo que postula la seguridad democrática, Beatriz Alba siente que su vida es aún peor que cuando este plan comenzó a ejecutarse. Allá no es dentro el que quiere, sino el que puede. Allá es una zona bastante roja y la finca está allá, pero está habitada porque hay gente viviendo en la finca. No sé quiénes son, ni mal, como pues con quién se averigua uno. Solamente yendo hasta el sitio y yo no voy por allá. Pese a la controversia, a la seguridad democrática le espera un futuro estable. Todos los candidatos a la presidencia han ofrecido continuarla. Sin embargo, quien gobierne los próximos cuatro años deberá hacer varios ajustes. Hay que persistir en el empeño militar y tener a la insurgencia debilitada. Creo también que se acerca un momento en el cual ellos ven que no pueden ganar militarmente la guerra. Solamente en esa situación uno puede ya tener una seguridad efectiva porque la inseguridad viene el conflicto. Algo en lo que los empresarios del campo coinciden. Con ninguna guerra un bando puede obligar al otro, lo puede arrinconar y negociar. Ahora se presenta el dilema, ¿la seguridad produce la paz o la paz produce la seguridad? Lo que sigue es, sin bajar la guardia, con la parte militar, bajar un poquitico el presupuesto y irlo invirtiendo a la parte social. Y esta gran política de ajuste tendrá que orientarse hacia los millones de desterrados. De que nos apoyen realmente, realmente con las microempresas, pero microempresas de verdad. No con migajas porque nosotros con migajas no podemos alzarnos. Porque uno podía salir adelante si fuera apoyado de verdad, verdad y no estar en esas condiciones y tener una vida digna y tener una vivienda que no la tenemos. Empresarios y campesinos como Gustavo y Beatriz son las dos caras de la moneda del conflicto colombiano, que hoy más que nunca ocupa un lugar destacado en el diseño de las estrategias que serán aplicadas durante la segunda década del siglo XXI.